Plan estratégico socialista 2016-2025 que hizo la clase obrera y hoy lo vengo a activar con más fuerza que nunca Que brinque el que quiera brincar, que llore el que quiera llorar que chille el que quiera chillar lo que me importa es la opinión y el trabajo de la clase obrera petrolera es lo único que me importa a mí no me importan nuevas oligarquías, nuevos corruptos y nuevos bandidos salgan de donde salgan, se disfracen como se disfracen estoy dispuesto a enfrentarlos a todos, a uno por uno y a todos por conjunto no les tengo miedo a nadie estoy listo para enfrentarlos mafioso, corrupto, vendepatria ha llegado la hora de una gran limpieza en PDVSA junto a la clase obrera, junto a la fuerza armada, junto al pueblo limpieza, limpieza limpieza, 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 limpieza limpieza, 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 limpieza... es decir, yo quiero que sea exiglli que no sólo te y cambio al respete la fuerza armada es decir, así